ok parientes como estan bienvenidos a su canal Haciendo Herrería Guasimo parientes hemos regresado aqui a nuestro remance donde hace días instalamos unas protecciones en el video ya los muestre aquellas dos y hoy regresamos parientes porque a la cliente al parecer le encanto el trabajo de Herrería Guasimo y ya hicimos la proteccion que vaya arriba en la escalera te lo voy mostrando poco a poquito y tambien pariente ya me adelanto la patrona que al parecer nos vamos a aventar este barranalito este barranalito nos vamos a aventar solo es cosa de que se decida el precio la verdad se lo estoy dando economico porque soy agradecido con la gente que me da trabajo parientitos saludos para todos parientes vamos ahorita les voy a mostrar como vamos a instalar la proteccion esta algo complicadilla pero nada imposible parientitos aqui va a ser la instalacion de nuestra proteccion como les dije esta algo complicadillo no queremos tomar nada vamos a sentarla en el ladrillo y aqui esto nos va a servir para calzala se fijan otro herrero le dejo el barranal muy salido aqui entonces a la proteccion le vamos a hacer unas unas anclas unas calzas que sobresalgan y vamos a taquetear asi parientes asi con una solera vamos a hacer este un orificio para meter nuestro taquete que quede mas o menos a esta altura para que quede segura la proteccion miren ya le hicimos nuestras anclas nuestras calzas ahi esta la otra y aqui esta la otra parientes estas calzas le hicimos con solera de una y media por un octavo parientitos miren parientes la estamos anclando se fijan esta es la mejor manera de poner estas protecciones cuando te dejan aqui este este como le puedo decir algo complicado para no hablar de los de los este colegas todos combatemos errores parientitos asi que vamos a empezar a soldar ahi quedo nuestra proteccion ya nomas falta unos detallitos vamos a pintar la donde solda uno chapa de barra parientes se fijan como la decimos que entra tambien asi para mayor seguridad y ahi quedo parientitos espero les les guste el video y vamos ahorita a tomar medidas de nuestro barandal aqui este pariente vamos a vamos a tomar medidas y ojale caiga este jalecito tambien parientillos saludos para todos y cero egoismo parientes y